Y el Tribunal Superior Electoral decidirá hoy el recurso de amparo interpuesto por el partido Alianza por la Democracia, el cual busca que la Junta Central Electoral se abstenga de implementar el voto automatizado en las elecciones municipales de febrero próximo. Durante la audiencia, los representantes de la APD argumentaron que la Junta desbordó sus facultades y no ha cumplido con el mandato de la ley porque no se ha realizado la auditoría forense. De su lado, los representantes de la Fuerza Nacional Progresista, quienes se adhirieron voluntariamente al proceso, advirtieron que la imposición de este sistema desencadenaría una crisis electoral. Ustedes, honorados, son los guardianes de la Constitución de la República y los guardianes fundamentales de la democracia dominicana que hoy está en serio peligro porque si este desastre que la Junta quiere imponer sin consenso, rechazando llamar a la OEA, rechazando llamar a los Estados Unidos, que la embajadora de los Estados Unidos incluso dijo públicamente que estaba dispuesta a ayudar a su gobierno para transparentar todo esto. El tribunal no fijó hora para fallar el recurso que previamente fue declarado de urgencia.